buenos días amigos en esta mañana tengo un videito que yo sé que va a ser de mucha utilidad para ti esos que tienen los kayak que ya llevan bastante añito que ya han perdido su color o algún kayak que por alguna razón cogió otro color o una mancha y no sale trataste con alcohol trataste con diferentes cosas no sale tu mancha o tienes un problema de que ya el sol le quitó el color original y se puso medio blancuzco miren este la forma en que lo vamos a trabajar este kayak citó es un abaco y estoy restaurando los colores pero mire con lo que con lo que estoy trabajando tiene muchos guayacitos además de guayazo está manchado una mancha de moho que traté de de sacarlas con alcohol traté de sacarla con otras cosas y no hay manera de sacarla así que ven bien como se ve como está además de que ya perdió su color con lo original y estoy restaurando lo poco a poco y lo sencillo es una navaja jen gente una navaja jen con una navaja jen vas a quitarle un poco de la superficie del plástico de esta manera de esta manera de la superficie del plástico de esta manera de ver cómo va quedando llega al color original y le quita la mancha así que así he estado trabajando todo el kayak lo he estado trabajando así y estoy llegando al color que quiero y limpiándole todas sus manchas esto solamente es para los kayak que están viejitos que estás tratando de quitarle las manchas de volver el colorcito pues mira este es el que esta es la forma de hacerla así que con una jen así el último paso es un torch y no se lo va a dejar mucho tiempo así que lo prende y lo pasa como si estuviera pintando y va viendo como el color empieza a salir le mata la imperfección y sale el color y queda su paso suma sumamente bien el videíto que hago es para que esas personas que tienen esos kayak viejitos kayak que ya perdieron el color o que tienen unas manchas que no salen con una jen la pasan le sacan la mancha le devuelven el color y después con el blow torch o con un blower fuerte le pasan en forma de pintura y vas a restaurar tu color y le vas a quitar las manchas y los huellas son pequeños a tu kayak así que gracias por seguirle este nuestro canal vendrá muchos más consejitos en cuanto al cuidado de tu kayak que Dios te bendiga cuídate